Y me encanta la oportunidad que tengo de exponer la palabra de Dios es un honor, es un privilegio Es mi más grande privilegio en esta vida y estoy agradecido por pertenecer a una iglesia como Comunidad Olivo Sinceramente ustedes hacen el predicar la palabra algo emocionante, ustedes hacen el predicar la palabra Algo lleno de fe y lleno de vida porque sabemos los que nos toca pararnos en esta plataforma Que este lugar está lleno de tierra fértil y sabemos que toda semilla que es plantada en esta tierra va a dar fruto Y lo hemos visto en este increíble edificio, lo vemos en nuestra ciudad, lo vemos en nuestro país Así que los amamos, gracias, gracias por formar parte de Comunidad Olivo Porque nos dan un fuerte aplauso a ustedes mismos y vámonos a Mateo 14 y vamos a leer versículos de el 13 en adelante Te explico un poco de lo que acaba de pasar antes de los versículos que vamos a leer Juan el Bautista el que preparó el camino para Jesús acaba de ser asesinado brutalmente Él se encontraba en la cárcel y por el capricho de una mujer el rey manda a matar a Juan el Bautista Y sin el poderse defender literalmente es decapitado Entonces los discípulos de Juan el Bautista van a contarle a Jesús las tristes noticias Nos vamos directo al versículo 13 dice así cuando Jesús recibió la noticia se retiró el solo en una barca a un lugar solitario Las multitudes se enteraron y los siguieron a pie desde los poblados cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos al atardecer se le acercaron sus discípulos Y le dijeron este es un lugar apartado y ya se hace tarde despídete de la gente para que vayan a los pueblos Y se compren algo de comer Jesús contestó no tienen que irse denles ustedes mismos de comer Ellos objetaron no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados tráiganmelos acá dijo Jesús Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo Luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes los repartieron a la gente Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron Los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños alrededor de 15 mil personas comieron ese día Así que porque no me acompañas a orar por este mensaje Dios gracias porque tu presencia está en este lugar Dios gracias porque en ti encontramos la fuerza para seguir adelante Dios te pido que Que nos des una carga por aquellos que están en necesidad Señor te pido que este mensaje más que palabras elocuentes Sea un mensaje que bendiga a tu iglesia que active a tu cuerpo Dios te amamos en el nombre de Cristo Jesús Y todos dicen amén porque haces un fuerte aplauso a Dios si estás feliz el día de hoy El título de mi mensaje el día de hoy es está bien estar mal Y yo sé que es un concepto un poco controversial en la iglesia no porque en la iglesia se nos ha enseñado Que está bien estar bien no tienes que estar bien te tienes que portar bien tienes que ponerte tu ropa de iglesia El domingo tienes que dejar de fumar por lo menos el domingo verdad tienes que escuchar música cristiana de camino a la iglesia Pero muy pocas veces se nos dice que está bien estar mal y hay ciertas cosas que me encantaría que como cristianos Dijéramos más seguido y una de ellas me gustaría que más seguido dijéramos estoy mal Porque yo creo que la transparencia abre puertas yo creo que hay milagros detrás de la transparencia Porque hay tantos problemas que estamos tratando de balancear y de manejar que si siempre decimos que estamos bien Jamás vamos a ser libres pero si se levantara una iglesia honesta transparente y genuina Que en momentos le pierde el miedo a decir hey la estoy pasando muy mal necesito ayuda necesito oración Necesito ir a un grupo conexión yo creo que las cosas cambiarían me encanta que Comunidad Olivo es una iglesia Que tiene tantas personas amorosas y fieles dispuestas a extender una mano al que está lastimado Extender esperanza al que está perdido yo recuerdo cuando llegué a Comunidad Olivo yo tenía mes y medio Desempleado y era un día de oración noches Olivo y me acuerdo que al final el pastor Marcos dijo Si alguien aquí se encuentra con necesidad financiera levanten la mano vamos a orar por ustedes Y recuerdo que mi orgullo no quería admitir que estaba mal, mi orgullo no quería admitir que no tenía dinero en el banco Mi orgullo no quería admitir que estaba pasando por necesidad financiera pero recuerdo haber levantado la mano ese día Y vino un hombre y me puso un boleto en mi mano y me dijo al final de esta reunión pasa por una despensa Me encanta que de mis primeras experiencias en Comunidad Olivo fue recibir una despensa en medio de mi necesidad financiera Porque esa es la iglesia a la cual pertenecemos una iglesia que está dispuesto a suplir y saciar la necesidad del que está pasando por dolor Y te voy a ser bien honesto y no me siento orgulloso al respecto pero en mi matrimonio Yo sé que siempre dicen que las mujeres son las inestables emocionalmente verdad Pero en mi matrimonio yo soy el emocional ok hay alguien aquí un hombre emocional que se siente orgulloso de ser un poco emocional No nada más hay yo, yo muy bien algún hombre emocional y honesto muy bien allá atrás gracias Allá atrás también estamos en la lucha juntos yo soy el que llora verdad en las películas al final Yo soy el que se pone emocional en las discusiones verdad y hace mucho tiempo yo luchaba mucho con las emociones Y si somos honestos hay momentos en los cuales nuestras emociones se llevan lo mejor de nosotros ¿Alguna vez has pronunciado palabras que te gustaría regresar a tu boca en el momento en el que las pronunciaste? ¿Algún, alguien ya? y yo recuerdo hace no mucho tiempo estábamos en un retiro pastoral verdad Suena súper espiritual la onda nos fuimos con el equipo pastoral de casa a un retiro Y fuimos a unas montañas y estábamos haciendo un montón de actividades espirituales Orando, leyendo la Biblia, cantando verdad y no sé si estás conmigo en esto Pero no hay nada más aterrador que ver a un montón de cristianos jugando fútbol ¿Sí te ha pasado? como que la liga cristiana de fútbol es la peor liga Porque siempre se pelean todos y me han preguntado si se pierde la salvación Y no sé has visto a un cristiano jugar fútbol alguna vez Pero estábamos jugando fútbol y éramos todo el equipo pastoral Y recuerdo que mi equipo le estaba ganando por mucho al equipo de Miguel obviamente Porque Miguel le va al Santos y eso no es de Dios, eso no es de Dios Entonces le estábamos ganando como 10-0 algo así Y de la nada se está por acabar el tiempo y alguien grita gol gana Y es horrible cuando alguien grita gol gana porque sin importar por cuánto estés ganando Gol gana es como una regla inamovible, incorruptible tienes que vivir de acuerdo a la regla del gol gana Entonces alguien gritó gol gana y yo me empecé a estresar no puede ser Si nos mete gol el equipo de Miguel nos ganan y Miguel le va al Santos Él no puede ganar por amor de Dios verdad Entonces empezamos a jugar y a pelear con todo Sam estaba en mi equipo Y me acuerdo que de la nada mandan un centro por aire y Miguel viene a toda velocidad Ahora él se acaba de casar no ha ganado tanto peso como yo que ya llevo dos años casado verdad Entonces estoy gordo porque estoy feliz en mi matrimonio Ok por eso estoy y porque mi esposa cocina la mejor comida jamás en la vida Gracias te amo mi amor te voy a embarazar el próximo año mi amor Le vamos a dar unos nietos a los pastores verdad en el nombre de Jesús Gemelas en el nombre de Jesús me encanta porque conté eso hace mucho tiempo Y todavía hay señoras que se me acercan en el lobby estamos orando por las gemelas Y yo estoy así como ya va a suceder entonces Miguel va corriendo a toda velocidad Y yo voy corriendo a toda velocidad pero no soy tan rápido como Miguel Porque Miguel lleva menos tiempo casado que yo verdad Entonces íbamos corriendo a toda velocidad y veo que Miguel le va a dar un cabezazo al balón Y me va a meter el gol gana y yo no puedo perder Entonces me lancé como si fuera Superman con estos anillos que ven Me lancé y puse mi puño por delante de mí y brinqué y Miguel súper desconsiderado Ok quiero decirte súper desconsiderado me dio un carazo en el puño Ok Alguna vez alguien te ha dado un carazo en el puño es horrible Entonces literal Miguel mete la cabeza yo meto mi puño y nada más se escuchó un súper golpe Yo volteo a Miguel, Miguel está furioso, Miguel está súper enojado conmigo Y de la nada veo como su puño se levanta en mi contra ok Perdiendo la salvación verdad por un Y yo me quedo sorprendido Miguel ¿Acaso vas a golpear a tu pastor Miguel? Miguel no puedes golpear a un pastor está en la Biblia no está en la Biblia Entonces Miguel está a punto de golpearme está enojado quiere gritar está a punto de golpearme Y de la nada veo como en su semblante algo cambia baja su mano y se va a una esquina a sentarse Viendo a la pared enfriándose de la ira un aplauso para Miguel que es un buen amigo y no me golpeó Pero cuántas veces nosotros no actuamos de esa manera Cuántas veces nosotros si dejamos que nuestras emociones nos ganen Si dejamos que lo que está adentro de nosotros nos gane Y la realidad es que las emociones, el corazón son cosas muy engañosas En Jeremías 17 del 9 al 10 dice lo siguiente Nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio Quien puede comprenderlo yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos Para darle a cada uno según sus acciones Muchas veces dejamos que la frustración en nuestra vida se lleve la mejor parte de nuestras emociones Algo que todos tenemos en común como seres humanos es que en momentos experimentamos dolor Algo que todos tenemos en común es que en momentos experimentamos frustración Pero no podemos dejar que la frustración nos gobierne Tal vez tú pensabas que a esta altura de tu vida ibas a estar viviendo otra realidad Tal vez pensabas que tu familia iba a estar más unida que nunca Tal vez pensabas que tu negocio ya habría despegado y estás constantemente frustrado Pero amigos tenemos que reconocer que tal vez no estamos donde queremos estar Pero por la gracia de Dios ya no estamos donde estábamos antes Por la gracia de Dios hemos encontrado salvación Por la gracia de Dios hemos encontrado sanidad Ya no estamos donde estábamos antes ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? ¿Qué pasaría si como iglesia viéramos a las personas con el amor que Dios nos vio en el momento en el que nos sacó del hoyo? Y me encanta este pasaje de la Biblia porque encontramos varias cosas Antes de entender un pasaje tenemos que entender su contexto y como ya lo expliqué Acaba de morir Juan el Bautista y murió a causa de un rey borracho Que en una fiesta por el capricho de una mujer aceptó darle la cabeza de Juan el Bautista Pero no sólo encontramos esto también encontramos a Jesús en medio de dolor Encontramos a Jesús en medio de luto y en medio de esta situación de dolor y luto Vemos un milagro de los más famosos que encontramos en la Biblia Un milagro de multiplicación y al yo estudiar esta parte de la Biblia Yo entendí tres cosas y me encantaría que te fueras a casa el día de hoy Inspirado por estos tres pensamientos yo creo que lo que hacemos en la iglesia Lo que pasa en domingo tiene que tener la habilidad de afectar nuestro lunes Lo que pasa en domingo tiene que tener la habilidad de afectar nuestra semana entera Porque tenemos que reconocer que hay un poder en la palabra de Dios Hay un poder en Dios es el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo la Biblia no es más que un montón De moral y de buenos principios sin el poder de los milagros y del Espíritu Santo Jesús no era más que un buen maestro pero hay poder en el Espíritu Santo Y ese mismo poder que levantó a Jesús de la tumba está sobre tu vida, está sobre mi vida Para edificar la iglesia, para edificar esta ciudad, para edificar esa familia Que tanto trabajo te está costando edificar El primer punto es el siguiente en medio de la injusticia La justicia no está en tus manos En medio de la injusticia la justicia no está en tus manos En Mateo 14 vemos un caso claro de cómo la injusticia se hace presente Y creo que es una de las preguntas que más nos hacemos como cristianos Cómo cosas injustas le pasan a gente justa Cómo es que Juan el Bautista habiendo hecho todo bien Habiendo predicado la palabra de Dios Porque Juan el Bautista fue asesinado de la manera que fue asesinado Y creo que todos hemos estado ahí en algún punto de nuestra realidad Hemos estado frustrados por la injusticia y te quiero preguntar lo siguiente Cómo reaccionas tú ante la injusticia porque tus reacciones importan No basta con solo decir que somos cristianos tenemos que reaccionar con fe Cómo reaccionas ante la injusticia porque la injusticia puede llegar a producir amargura La injusticia puede llegar a producir apatía y vamos a ser honestos el día de hoy en este lugar El enemigo no te puede robar tu salvación Una vez que eres salvo eres salvo para siempre Te entregaste a Dios y fue genuino y honesto eres salvo El enemigo no te puede robar tu salvación pero el enemigo si puede empañar tu visión Ya vemos tantos de nosotros salvos pero con una visión empañada Salvos pero criticando al gobierno Salvos pero criticando a nuestros esposos y esposas Salvos pero juzgando a nuestra familia con visión empañada Yo creo que se ha vuelto la norma de nuestro país y de nuestra ciudad El hablar de lo mal que están las cosas Se ha vuelto lo normal hacer memes de nuestros gobernantes Se ha vuelto lo normal el dar mordida a nuestras autoridades Se ha vuelto la norma hablar de lo mal que está el país Pero amigos cualquier persona puede opinar Y opiniones no han salvado a nadie Opiniones no cambian ciudades, opiniones no cambian familias Opinión no es lo que va a cambiar nuestro país Es tiempo de dejar de opinar de la realidad Y empezar a hablar al potencial Yo creo que como unidad olivo se puede levantar como la iglesia Que no habla la realidad sino que habla al potencial Yo sé que el día de hoy las cosas se ven mal Pero también creo que después de la tormenta va a llegar Jesús Y con tan solo una palabra de su boca esa tormenta que estás pasando se va a detener Las olas van a dejar de golpear, el viento va a dejar de soplar Y vas a poder ver esperanza después del dolor que estás viviendo Porque ese es el poder que tienen las palabras de Jesús Que pasaría si en comunidad olivo no habláramos a la realidad Sino que habláramos con fe al potencial Me encanta uno de mis libros favoritos en la Biblia Es la parte de Ezequiel 37 En el cual un profeta llega a un lugar que está lleno de huesos secos Tal vez tú te encuentras ahí el día de hoy En un valle de huesos secos tal vez tu vida espiritual Tu vida familiar es un valle de huesos secos Y me encanta que Dios siempre quiere tener conversación con nosotros Nuestra relación con Dios no es un monólogo es una conversación Y Él quiere formar parte y Él quiere que nosotros hablemos Y Él quiere que nosotros participemos Y Dios le pregunta al profeta Tú crees que estos huesos pueden volver a vivir Tal vez el día de hoy Dios te está preguntando Tú crees que esos huesos pueden volver a vivir Tú crees que tu matrimonio se puede restaurar Tú crees que tus hijos pueden regresar al camino Y me encanta que el profeta le contesta Dios solamente tú sabes Y el capítulo continúa diciendo que Dios sopló aliento de vida Y esos huesos se levantaron Yo creo en un Dios de milagros Yo creo que Dios sigue haciendo milagros No es que Dios haya dejado de hacer milagros en tu vida Es que dejaste de ver los milagros Que Dios está haciendo en tu vida A través de ti a tu alrededor Dios sigue haciendo milagros Y Él puede levantar lo que parecía Que estaba muerto en tu vida Esos huesos secos Él los puede levantar Muchas veces la frustración te detiene Y hay frustración que te lleva a hablar Y frustración que te lleva a actuar La realidad amigos es que No podemos controlar lo que nos pasa No tenemos control sobre lo que la vida nos lanza Los retos que la vida nos lanza No los podemos controlar Pero si podemos controlar el que hacemos Una vez que la vida nos ha lanzado un reto Todo se trata de perspectiva Todo se trata de enfoque Y hay frustración que te lleva a hablar Y frustración que te lleva a actuar Pero sabes cuál es la diferencia El compromiso Porque cuando no estás comprometido con algo Únicamente hablas de ese algo Cuando no estás comprometido con esta generación Únicamente hablas de lo mal que está la generación Cuando no estás comprometido con la iglesia Únicamente hablas de lo mal que está la iglesia Cuando no estás comprometido con tu familia Únicamente te quejas de tu familia Pero cuando Dios pone en tu corazón Un carácter como el de Cristo Te comprometes y dejas de hablar Y comienzas a actuar Empiezas a frustrarte Pero con actuación Empiezas a hacer la diferencia Yo creo que entre nosotros Se pueden levantar personas Que hacen la diferencia Yo siento que los mejores negocios Que esta ciudad ha visto Aún no se han levantado Las mejores escuelas Que esta ciudad ha visto Están por levantarse Los mejores grupos conexión Están por abrirse Las mejores campus de comunidad Olivo Están por construirse En las ciudades de mayor necesidad En las regiones de mayor necesidad De nuestra ciudad Frústrate pero haz algo Se vale frustrarse Lo que no se vale es quedarse parado Al estudiar la historia de Jesús Y el sufrimiento que vivió Causado por la muerte de Juan el Bautista Yo entendí lo siguiente Jesús tiene el poder De transformar luto Por propósito Me encanta la institución A la cual pertenecemos La iglesia Es tan misterioso ¿No lo crees? Es tan contradictorio Me encanta que la iglesia Toma a alguien enfermo Y lo sana Toma a un tartamudo Y lo pone a liderear A millones Toma a un borracho Y lo pone a construir un arca Para salvar la humanidad Toma a una prostituta Y la pone a predicar El mensaje de salvación Toma a un montón de mujeres Que en aquel tiempo Eran menospreciadas Y les presenta el mensaje De la resurrección de Cristo Y esas mujeres Son las primeras Que predicaron El mensaje De la resurrección de Cristo Me encanta que la iglesia Toma algo Que era menospreciado Lo transforma Y lo habilita Muchos de ustedes Tal vez el día de hoy Están aquí Y tienen luto causado Por sus malas decisiones Tal vez tienes luto Causado por tu pecado Luto causado Por tus malas decisiones Pero eso que el enemigo Quería usar para destruirte Dios lo utiliza Para construirte Tu pecado A través de la cruz Se convierte en tu redención Y tu redención Es una historia Que tiene el poder De transformar a una ciudad Y tu arma más poderosa En contra del enemigo Es tu historia Esas travesuras Que andabas haciendo Son tu historia Esas cicatrices Que tienes Son historias Son historias De como Dios Te sacó adelante Y me encantaría Que la vida Nos prometiera Que jamás Va a haber dolor Me encantaría Que la vida Nos prometiera Que siempre Vamos a estar felices Pero si somos honestos De las pocas cosas Que tenemos Garantizadas En la vida Es sufrimiento Porque vivimos En un mundo roto Porque vivimos En un mundo Que necesita De Jesús Y lo único Que tenemos asegurado Es que En el mundo Vamos a encontrar Aflicciones En el mundo Vamos a encontrar Dolor Pero la palabra Es clara Jesús dice Pero confíen En mí Porque yo He vencido Al mundo Confíen en mí Porque yo he vencido Al dolor Confíen en mí Porque yo moví Esa piedra Y resucité Y me levanté No me quedé crucificado Me bajé De esa cruz Y ahora se puede Levantar una iglesia Con la frente en alto Enfocada en el propósito Que Dios les ha Dado Me encanta Que Jesús Nos enseña Que los sentimientos Son una decisión Me encanta Que Jesús Llega Y cambia Luto Por propósito Pero hay un ingrediente Muy importante Y es la necesidad De la gente Jesús estaba triste Jesús estaba Devastado Por la muerte De su amigo Pero al llegar A la costa En su barca Se dio cuenta Que había gente Con necesidad Y Jesús Reconoció Que su dolor Su desierto Le daba autoridad Para animar Y para levantar Los brazos De aquellos Que están pasando Por el mismo Desierto ¿Alguna vez Te has preguntado Por qué estás pasando Por lo que estás pasando Dios está generando Autoridad En ti Sabes Un día Ya no va a haber Sufrimiento Un día Ya no va a haber Dolor Un día Ya no va a haber Enfermedades Es el día Que estemos En la presencia De Dios Pero por mientras Aún hay mucho Por hacer Y muchas veces Ese dolor Es el que nos recuerda Nuestra misión Ese desierto Estas heridas Estas cicatrices ¿Qué pasaría Si como cristianos Portáramos Nuestras cicatrices Con orgullo? ¿Qué pasaría Si como cristianos Dejáramos De esconder Lo que nos pasó Y dijéramos Ey Esta es mi historia Y mi historia En momentos Se pone muy oscura Pero sabes Mi historia Termina con Jesús Mi historia Termina con Jesús Y si termina Con Jesús Podemos estar Confiados De como es El futuro Es un futuro Lleno de esperanza Me encanta Lo que dice La palabra de Dios Porque yo sé Muy bien Los planes Que tengo Para ti Planes de bien Y no de mal Para que tengas Un qué Un futuro Y una esperanza Nuestra esperanza Muere con Jesús Y Jesús resucitó Así que tenemos Esperanza Para siempre Estamos confiados En nuestra Esperanza Al ver esta historia Yo entiendo Que siempre hay alguien Con más necesidad Que nosotros Siempre hay alguien Con más necesidad De nosotros Y no sé si alguna vez Has estado teniendo Un muy mal día Y tu día va muy mal Hasta que el Espíritu Santo Te concientiza De que hay alguien Con más necesidad Que tú No sé si te pasa Pero me voy a poner Súper honesto contigo Está bien si nos ponemos Honestos Estoy por terminar Y quiero ser súper Vulnerable contigo Pero en momentos A mí la vida cristiana Se me ha vuelto rutina Has estado ahí No dices groserías A veces se te sale una ¿Verdad? En la fila del puente No tomas No fumas No escuchas Reggaetón Porque el reggaetón Es del diablo La Rosalía Y vienes a la iglesia Todos los domingos Y cantas Karaoke cristiano Y el pastor Predica de una manera Súper bonita Y como que te mueve El corazón Y saliendo de aquí Te vas a comer A tacotote Porque Dios está En tacotote Yo lo sé Gracias Dios Por tacotote Y después te vas a ver El fútbol Y te vas a dormir Y llega el lunes Y haces lo mismo Cada semana Y últimamente Dios me ha estado Impulsando A preguntar ¿Y dónde está El Espíritu Santo? ¿Has estado ahí? La vida es demasiado Corta Como para no dejar Que el Espíritu Santo Opere a través De nosotros Y el Espíritu Santo No es como que Esta cosa rara Que te hace flotar Por las calles Y que te caes En la iglesia Y te echan Una sábana encima ¿Verdad? El Espíritu Santo Es una persona Y está con nosotros Y nos acompaña Y últimamente Mi oración Ha sido Espíritu Santo Incomódame No me dejes Pasar un minuto más Sin un poco De incomodidad Yo quiero vivir Algo fuera De la rutina Estoy tan necesitado De incrementar Mi fe Se ha vuelto Tan rutinario Y estoy cansado Y hay días Donde dudo De si todo Lo que estamos Haciendo Vale la pena ¿Te ha pasado eso? Sé que no es normal Que un pastor Diga eso En plataforma Pero hey En momentos Dudo de mi fe Ahí lo dije Perdón Es como mi sesión De psicología En momentos Dudo de mi fe En momentos Dudo Si todo el trabajo Que estamos haciendo Vale la pena Pero siempre Regresa El Espíritu Santo Y recuerdo El Espíritu Santo Hace un par de semanas Y se lo conté Al grupo de jóvenes Pero hace un par de semanas Yo estaba haciendo Esa mi oración Y había una canción Que no me podía sacar De la mente Que hablaba de como No hay menos de Dios En la sombra Que aún en medio De la sombra Ahí está Dios Y ahí hay todavía Más de Dios Y en medio De las tinieblas Y en medio Del valle Nosotros podemos Cantar Nuestro camino Hacia afuera Del valle Y esa canción Me estaba revolucionando Y empecé Espíritu Santo Guíame Quiero vivir Algo diferente Y en eso me dice El Espíritu Santo Hey Ve al puente Zaragoza Y estacionate ahí Bájate Camina al puente Y quédate en la parte Donde te cobran Para cruzar Pero no lleves dinero Literal Súper raro Yo sé No soy ese tipo De persona Pero esa fue mi oración Y Dios contestó Muchas veces oramos Y cuando Dios nos contesta Es como que Ey no tranquilo No estaba orando En serio ¿A poco creíste? Y voy al puente Y llego a la parte Donde pagas No llevaba dinero Y en eso llega Una chica Con una maleta Y esta chica Estaba ahí Y Dios me dice Pídele a ella El dinero Para cruzar Súper raro Me choca Es incómodo Ya no hablamos Con gente Ok Ya tenemos celulares Y audífonos Para no tener Que hablar con gente ¿Cuántos de ustedes Conocen a sus vecinos? Muchos no conocen A sus vecinos Entonces Oye disculpa Tienes dinero Necesito cruzar Y me dice Claro que si Me da el dinero Y luego Dios me dice Cárgale su maleta Es como No Que incómodo Que tal si alguien De olivo Me ve En el puente Con una mujer Que no es mi esposa Cargándole su maleta Van a pensar Lo peor de mí ¿Alguna vez Hasta pones Como Que van a decir En olivo Si hago eso Cárgale su maleta Entonces le empiezo A cargar su maleta Y Dios me empieza A decir Haz conversación Sácale plática Le empiezo A hacer preguntas Y resulta que Me empieza a contar Ey pues Tengo un hijo De un año Y no he visto A su papá Desde que el niño Nació Y me dejó Me corrió De la casa Y me tuve Que ir a casa De mis padres Y estoy harta Y cansada Del estilo de vida Que me ha tocado Vivir Porque soy joven Pero ahora Tengo que ser mamá Y vivo en casa De mis papás Y tengo que trabajar Y estaba planeando Un viaje a Las Vegas Pero una por una Mis amigas Me empezaron a cancelar El viaje a Las Vegas Y ahora Es la primera vez Que cruzo Por el puente A México Voy a visitar Unos familiares Y estoy tan cansada Y ha sido un año Tan difícil Y ahí todo Cobró sentido Fue como si Dios Hubiera acomodado Las cosas Para tener este encuentro Y fue incómodo Pero no pude evitar Decir Mira yo sé Que esto es bien raro Pero mi esposa Y yo somos pastores De jóvenes Y nos encantaría Que fueras a la iglesia Porque yo sé Que si tu hijo Crece en la iglesia Va a tener un mucho Mejor futuro Y mira no importa Ya lo que pasó Pasó Las cosas están difíciles Pero en Dios Hay una esperanza Así que te invito A Comunidad Olivo Y leí la dirección De Comunidad Olivo Y no sé si estás aquí Pero mi oración Es que estés aquí Y que encuentres salvación Porque Dios No está enojado contigo Él te ama Y Él anhela Tener una relación Contigo El pasado Ya quedó atrás Él hace todas Las cosas Nuevas Quiero terminar Con esto Está bien Estar mal Porque su poder Se perfecciona En nuestra debilidad Está bien Estar mal Porque su poder Se perfecciona En nuestra debilidad Me encanta lo que dice Segunda de Corintios Versículos 12 En adelante Haz de cuenta Que el apóstol Pablo Acaba de ir al tercer cielo Y ahí Dios le reveló Cosas increíbles Que ningún humano Ha visto Que ningún humano Ha escuchado Pero en el versículo 7 Dice lo siguiente Para evitar Que me volviera Presumido Por estas sublimes Revelaciones Una espina Me fue clavada En el cuerpo Es decir Un mensajero Del enemigo Para que me atormentara Tres veces Le rogué al Señor Que me la quitara Pero Él me dijo Te basta Con mi gracia Pues mi poder Se perfecciona En tu debilidad Por lo tanto Gustosamente Haré más bien Al arde De mis debilidades Para que permanezca Sobre mí El poder de Cristo Por eso me regocijo En debilidades Insultos Privaciones Persecuciones Y dificultades Que sufro por Cristo Porque cuando soy débil Es entonces Que soy fuerte Amigos No estamos peleando En nuestras propias fuerzas El fin de nuestras fuerzas Es el principio de Dios Dios está en medio De tu dolor Dios está en medio De tu situación No sé si hay una iglesia Que se puede poner de pie Y puede elevar Sus manos al cielo Diciendo Ey No puedo en mis fuerzas No, no, no No puedo Lo he estado intentando Y sabes algo No ha funcionado No necesitamos Una vida sin dolor Necesitamos Que nuestra relación Con Dios Sea más fuerte Que nuestro dolor Y Dios está dispuesto Dios está en este lugar Su consuelo Su consuelo está en este lugar El Espíritu Santo Está en este lugar Así que voy a hacer Una invitación radical Tal vez tú Necesitas que Dios Transforme tu luto Por propósito Tal vez tú necesitas Empezar a dejar De luchar En tus fuerzas Y dejar Que sea Dios El que pelee La batalla por ti Tal vez nunca Te has entregado A Jesús Hoy es el día De salvación Hoy es el día En el que Jesús toca tu puerta Y dice Estoy aquí Estoy dispuesto Vamos a comenzar De nuevo Así que ¡Gracias!